Música Como estaba diciendo antes, Sonia, hemos estado el fin de semana pasado en la escuela de discipulado ahí en Cádiz y bueno, pues a mí me tocó hablar de la comunidad y bueno, yo creo que es un tema que aquí hemos escuchado bastante pero bueno, también es verdad que nos escucha bastante gente por internet y como entraba un poco este tema dentro del ciclo de los temas que estaba tratando Josué de la comunidad pues bueno, me dijo, vamos a comentarlo un poco entre todos Lo que fue un poco en la escuela de discipulado el fin de semana, pues estuvo muy bien, como siempre gente encantadora, gente con muchas ganas, gente que tiene, bueno, pues en el corazón las cosas del Señor vienen de historias muy diferentes, pero siempre es muy agradable estar con gente así, ¿no? que, bueno, pues tiene muchas ganas por las cosas del Señor, lo que le cuentas, pues le gusta, te pregunta, gente muy motivada y eso pues siempre es una gozada, ¿no? Cuando vas a hablar o a comentar cualquier cosa y bueno, pues como siempre nos trataron estupendamente Esta vez estuvo el obispo, además allí presente, así que, bueno, pues eso también a veces impone un poco, ¿no? el tener que hablar delante de un obispo, pero bueno, la verdad que don Rafael es una persona encantadora y, bueno, muy cercana y la verdad que da gusto estar con él, ¿no? y poder charlar de diferentes cosas con él Bueno, como os decía, este tema de la comunidad, pues es algo ya que hemos comentado más veces y un poco el origen y siempre a lo que nos referimos cuando queremos hablar de comunidad es obviamente a la carta, a la lectura de los Hechos de los Apóstolos, ¿no? Hechos 2.42, que es ahí donde se concentra un poco la definición de lo que es comunidad, ¿no? Siempre cuando vamos y hablamos en los sitios de comunidad siempre surge la eterna duda de qué es comunidad, qué no es comunidad Entonces, bueno, eso, para intentar disipar dudas, pues siempre nos referimos a lo que es la base, ¿no? a la Biblia Y aquí, bueno, pues tenemos la lectura de Hechos 2 donde hace esa definición de lo que puede ser comunidad, ¿no? Os leo Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno A diario acudían al templo todos unidos Celebraban la fracción del pan en las casas Y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón Eran bien vistos de todo el pueblo Y día tras día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban salvando Bueno, esta lectura es para una tesis doctoral Y bueno, ahí se han remarcado unas palabras en negrita que pueden ser un poco las claves en lo que estamos buscando Entonces, bueno, voy a intentar no enrollarme mucho y vamos a intentar ir viendo algunas de ellas El primer punto importante es en lo que habla relativo a la enseñanza de los apóstoles Este es un punto ahí clave porque, bueno, ahí es donde entra esa parte de los apóstoles que estuvieron al lado de Jesús Que tienen la misión de extender hacia los demás lo que aprendieron de Cristo Y hasta hoy, después de dos mil años, pues se sigue haciendo esa labor Entonces, ahí el aspecto del discipulado es muy importante Es algo que en comunidad hay que darle importancia Para poder ese evangelio que llevamos a los demás, pues poder transmitirle de forma correcta Y que ese pozo que deja el Espíritu Santo en la gente que le despierta a Cristo Pues poder cuidarle, poder alimentarle y poder hacer que esa persona crezca en Cristo Pues con las herramientas necesarias y podiendo convertirse en un cristiano adulto el día de mañana Que a su vez pueda replicar eso, pueda hablar a más gente de Cristo Y que a su vez se vaya esto expandiendo y creciendo y creciendo Así ha funcionado durante todos estos siglos y es un poco como lo debemos de hacer Y cuidando a esa gente, enseñándole lo importante que es, cómo hay que hacerlo Que se puede tener una relación con Cristo y que eso te cambia la vida Entonces, para eso está la comunidad, para poder discipular a esa gente, cuidarla y hacerla crecer en Cristo La dimensión apostólica es aquí muy importante De un poco de Pedro representado por el Papa Pues llegamos hasta los cardenales, hasta los obispos Que son ese referente, debajo de ellos nos aglutinamos La iglesia católica y esa función de comunión, de unidad Representada en la figura de los obispos es muy importante Por eso, bueno, pues la comunidad tiene que ser ahí totalmente fiel a la iglesia No salirse para nada del dogma de la misma Y poder ser iglesia entre todos Es decir, aunque estemos debajo de la batuta del obispo Pues poder convivir perfecta armonía dentro de la iglesia Con diferentes movimientos, carismas y dones De todo lo rico que tenemos en la iglesia Siendo la comunidad una parte más, una cara más de esa iglesia Dentro de la iglesia y uniendo dentro de la iglesia Aquí entra un aspecto muy importante Los apóstoles tenían una visión de lo que querían hacer De cómo lo querían hacer Y un poco es una parte importantísima también en comunidad No solo visión comunitaria, sino también visión personal Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que preguntarnos Hacia dónde vamos Por qué vamos Qué es lo que queremos Qué es lo que perseguimos Si no sabemos qué es lo que queremos esto para nuestras vidas Qué realmente es lo que estamos buscando Difícilmente vamos a poder lograr nuestras metas Entonces ya no solo es un tema personal Que es muy importante Sino que se reúne un grupo de hermanos El cual tiene una misma, una visión común Esta visión marca el camino, la dirección Y es algo fundamental para poder definir esa comunidad Y cómo funcionar y hacia dónde dirigirse El tema este de la visión Bueno, es un tema complejo Yo les contaba como En el caso de Fe y Vida Cuando Josúl estaba ahí en Ubiarco orando Y el Señor le dijo Quiero que hagas una casa para mí Pues claro, eso es algo muy genérico Es algo muy abstracto Que puede tomar muchas formas Pero cómo cuando el Señor te da esa visión La vas trabajando, la vas orando La vas consultando Cómo cuando fue a hablar con el obispo Cómo le contaba Cómo también te va marcando la dirección Y cómo entre unos y otros van perfilando esa visión Es como cuando Miguel Ángel tallaba una escultura Que tenía una gran roca Veía lo que de ahí se podía sacar Y cogía el martillo y el cincel Y empezaba a quitar lo que sobraba Miguel Ángel ya cuando le había pegado cuatro martillazos Pues aquello dice Bueno, ya se ve lo que quería más o menos Pues aquí lo dejo Pues nosotros tenemos que seguir martillando Y cincelando para poder perfilar bien esa visión Y poder determinar lo que quiere Cristo, Jesús Para la comunidad En el tema de la autoridad Pues es aquí algo fundamental Es lo que da un poco esa garantía de unidad Y uno de los dones más importantes Que tenemos en comunidad Siempre que hablamos de autoridad Pues salimos un poco corriendo Porque en esta sociedad El tema de autoridad Pues lo llevamos un poquito mal muchas veces Yo lo digo por ejemplo Yo en el mundo del trabajo Pues es algo que se ve Es difícil tratar con el tema de autoridad Y también porque tenemos un poco ahí en la cabeza Que cuando hablamos de autoridad Pues hablamos de gente poderosa Gente que tiene más poder que tú Y que normalmente vive mejor que tú Y tú quieres llegar a esa posición Y bueno Eso es la autoridad mal entendida Si nosotros estamos en la iglesia La autoridad se debe entender Pues como lo que hizo el señor Jesús En el lavatorio de los pies Sirviendo desde el servicio Desde servir a los demás Y desde un don más Que es el más importante Si quieres el primero Pues ponte al servicio de los demás Es algo duro Es difícil Pero es absolutamente necesario Si no pues Todo lo que queramos hacer aquí en la iglesia Pues es muy difícil Solo remarcar cuatro funciones básicas Muy rápidamente de la autoridad Una de ellas es la representación Cuando va el Papa a un evento No solo va a Bergoglio Va la representación de toda la iglesia católica Eso merece un respeto Y hay que tener cuidado con eso Respetar lo que la autoridad está representando Que es mucho más de lo que vemos en la persona Tenemos también una función de coordinación Muchas veces Yo en el trabajo Tengo un ingeniero Que se quejaba de su jefe de proyecto Pues que es que no sabía nada Que él sabía como ingeniero Sabía mucho más que su responsable Y yo le decía ¿Y eso qué más te da? Si eso no es la función de tu responsable Probablemente tú sepas mucho más Pero es que yo sé todavía menos Que ese responsable Y el presidente de la empresa Sabe todavía menos O sea que tú sabes muchísimo más Que el presidente de la empresa Entonces por eso Por esa regla de tres Tú tienes que estar presidiendo la empresa No Cada uno tenemos una función Y la autoridad aunque esté arriba Puede que no sepa más Que la persona que está trabajando debajo Pero tiene que coordinar esos trabajos Tiene que ayudarte a darte esa visión Tiene que indicarte el camino La dirección a seguir No en el detalle Si probablemente lo hagas tú mejor Pero tiene que decirte No, no, mira Vamos a hacer aquí Porque además en este otro grupo Están haciendo otra cosa Y uniendo fuerzas Y tejiendo Hacemos que el esfuerzo de todos Individualmente sume más Que uno y uno sean tres Que es el objetivo Aparte de eso Hay que tomar decisiones Esta es una parte Harto compleja Al final en todo grupo humano Siempre llega un momento En el cual alguien Tiene que tomar La última decisión Por muy asamblearios Que seamos Yo creo que ni podemos Hacer las decisiones En la asamblea Porque siempre tiene que haber Ese último momento Si hay un grupo Siempre A tomar una decisión importante Lo normal es que estén divididos Y siempre La mitad Más o menos Para un lado La mitad para otro Y tiene que haber alguien Que tome la última decisión Si estamos en la iglesia Y queremos tomar La autoridad en serio Esa última decisión La tiene que tomar El responsable La autoridad Y después de orar De pedirle a Dios Consejo De rogar Y sabiendo que Aunque se equivoque No quiere beneficiar a nadie Sino que quiere hacer El bien Y el reino de Dios Y esa es una Labor difícil A mí me ha tocado A veces Tomar decisiones De esas En el mundo De la empresa Y es algo Realmente difícil Alguien tiene que tomar La decisión De quién se va O quién no se va De la empresa Cuando tienes que echar a alguien Y eso es difícil Y Aunque la gente Luego piense Que Bueno Pues que lo has hecho Por venganza O que lo has hecho Por alguna cosa No siempre es bien entendido Cómo lo has hecho Y eso para la autoridad Es muy duro Y por eso A mí me gustaría Que pensáramos Sobre esto Y que cuando Veamos que una autoridad Toma una Una determinación Pensemos Lo que le ha costado Tomar esa decisión Que no es sencillo Y En esos momentos El que tiene que tomar La decisión Sufre mucho Y Lo pasa muy mal Entonces Los que estamos ahí Tenemos que intentar Ayudar a esa autoridad A tomar esa decisión En esos momentos Intentar comprenderlo Y ponerlo delante Del Señor Sé que es difícil Pero es lo que Tenemos que hacer Y bueno Por último Pues un poco Velar A mí eso me gusta Mucho De la autoridad Cristiana Que no importe Tanto los objetivos Que haya que cumplir Como el cuidar De las personas Que tenemos delante El cuidar De que esas personas En el camino Hacia el objetivo Pues se acerquen A Dios Y que no nos importe Tanto el objetivo Que tengamos que cumplir Sino como Que las personas Que han estado trabajando Para cumplirlo En ese camino Hayan estado Más cerca que Dios Que más alejados Y eso es una función Muy bonita También complicada Pero un poco Que diferencia A la autoridad Dentro de la iglesia A la autoridad Del mundo secular Sí que es cierto Que las empresas Cada vez más Están un poco Yéndose Sobre todo Las grandes empresas Americanas Están más centradas En Vamos a cuidar A los empleados Que sean felices Vamos a organizar Los fines de semana Actividades lúdicas Y les vamos a hacer Algún detalle Pues para que sean felices Porque te das cuenta Que si el trabajador Es feliz Pues te rinde más Pero aquí no se trata De rendir Aquí lo que se trata Es de que la persona Crezca De que la persona Llega a Cristo Que su vida Sea tocada Que su vida Sea diferente Y es porque Tiene a Cristo del corazón Y eso lo lleva adelante Y claro La autoridad Sin obediencia Malamente Por eso es importante La obediencia Y reconocer Que el otro Cuando te está mandando algo No lo hace Por su propio beneficio Sino que lo hace Porque cree que es lo mejor Y recordar siempre Que el que obedece No se equivoca Se equivoca El que tiene El que tiene autoridad Y el que te puede mandar A hacer algo Pero tú nunca te equivocas Si estás obedeciendo Y eso A mí me ha ayudado mucho Cuando me ha tocado obedecer Bueno Fracción del pan Pues el alimento espiritual Obviamente Se juntaban Para poder recibir Ese grandísimo don Que es el sacramento De la Eucaristía Y como el Señor Pues te da esa fuerza A través de todos Los sacramentos En especial De la Eucaristía Pero también Muchos otros Y eso era un símbolo De esas comunidades primeras Signos y prodigios Obviamente Donde hay gente Que está rezando Donde hay gente Que está aclamando Al Señor Pues eso Ahí está El Espíritu Santo Cuando hay un grupo De gente Que le pide al Señor Que se derrame Pues el Señor Suele ser buen Y misericordioso Y se derrama Y es cuando aparecen Pues tantos dones En la comunidad Que hacen tantísimo bien Y que hemos visto tantas veces Todos unidos Una dimensión personal Y material Obviamente Si no podemos Llevar a Cristo A alguien Que no tenga Cubiertas Un poco Las necesidades básicas O esté En una situación Mínima No puedes Llevarle a Cristo Si hay gente Que está pasando Hambre Y está pasando Necesidad Eso no es posible Y en comunidad Es un poco Lo que no puede ser Y tenemos que luchar Por equilibrar Aquí Bueno Estuve comentando bastante El tema del diezmo Como esa conversión Del bolsillo Es una parte importante De la conversión personal Y de la fuerza Y de la potencia Que puede tener Ese diezmo Para una comunidad El poder hacer proyectos El poder hacer cosas Que uno personalmente Si lo haría por sí mismo No podría llegar En comunidad Hemos hecho proyectos Que yo Por mi aportación personal A la iglesia No hubiese podido costear Ni hubiese podido ayudar Pero juntos sí En comunidad Te da una potencia Muchísimo más Una capacidad de impacto Mucho mayor Es lo que hablamos antes Del uno más uno Ser tres Pues eso Con el diezmo Y con el tema económico Se ve fácilmente ¿Cómo Nosotros hemos apoyado Aquí en Cibida Proyectos como el Comedor de Colombia Y que yo personalmente No hubiera podido asumir Y eso pues me llena De alegría El poder ayudar a gente A través de otra gente Y de otra comunidad De hermanos Que es lo que me ayuda A conseguir los fines Que Cristo quiere Para mi vida Hombre Obviamente Eran bien vistos ¿No? Y hay una Una función De testimonio Importante Pero Esto es una De las partes También más difíciles Cuando estábamos Haciendo el El local El contratista Me vino Con la primera factura Y me dice Bueno Esto Son 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 15.000 euros Bueno Seriamente mil Pero como no te cobro el IVA Pues son 15.000 Y dije Uff No puede ser eso ¿Eh? Dice ¿Cómo que no puede ser? No Me tienes que cobrar el IVA Y Y me dice ¿Que te tengo que qué? Y yo Que me tienes que cobrar el IVA Y Y me Dice Pero ¿Por qué? Le dije Pues Mi religión me lo prohíbe No No puedo Lo siento Pero mi religión me lo prohíbe Y me dice ¿Y de qué religión eres tú? ¿Cómo que no? Que eres sintoísta O yo que sé Una cosa extraña Y dije No, no, no Soy católico Soy católico Y dice ¿Seguro? Y yo Sí, 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 sí Católico Bueno, vale Entonces eso me lo hizo con la primera Me lo hizo con la segunda también Y dije No Que soy de esos raros católicos Que tengo que Me tengo que pagar el IVA Y ya bueno La tercera y la cuarta No Qué difícil Qué difícil Eso ¿Cuánto dinero nos habríamos ahorrado En este local? Si fuésemos sintoístas O sabe Dios de qué O budistas O yo qué sé Que no tienen estas cosas del testimonio Y de hacer las cosas bien Pues nos habríamos ahorrado mucho dinero Pero eso no es lo importante Lo importante es poder hacer las cosas bien A mí me gusta pensar Que el cristiano Es más parte de la solución Que parte del problema Es como hay dos bandos Y tú tienes que elegir De este mundo Qué quiere ser Parte del problema O de la solución Y el cristiano se tiene que poner De parte de ser Parte de la solución Y es lo que tenemos que hacer Y eso no lo podemos hacer Un cristiano Si luego Esto del IVA es un ejemplo tonto ¿No? Pero bueno Con lo dinero que ha costado No es tan tonto Pero bueno Con toda clase de ejemplos Que tenemos en el día a día En el trabajo En nuestra relación de pareja En nuestra relación con la familia Tenemos que marcar la diferencia Somos cristianos Llevamos al Señor en el interior Y eso nos tiene que hacer recapacitar ¿No? Para ir poco a poco Cambiando Pues pequeñas cosas Que esas muchas pequeñas cosas Suman mucho ¿No? Entonces tenemos que dar testimonio Para que los demás vean Que Cristo ha cambiado nuestras vidas Y nuestras vidas Es igual que las de las demás ¿Cómo les vamos a poder decir Que crean en Cristo? ¿De qué sirve? ¿Qué hay de diferente? Pues tenemos que intentarlo Igual tenemos que hacer cosas estúpidas Como esto del IVA Pues puede ser Pero tenemos que marcar la diferencia Llevamos a Cristo en el interior Bueno Y agregaban los que se iban salvando Eso es la gran comisión ¿No? Al final es como el gran objetivo Que tenemos todos De llevar a Cristo a los demás Y que el reino se expanda Porque creemos que es bueno Para nuestras vidas Tenemos que hacerlo llegar a los demás Y eso es una gran función De la comunidad Entonces bueno Sí, allí comentábamos El tema de que no tiene sentido Que un grupo de cristianos Por lo menos Durante un largo periodo de tiempo O por definición Pues esté cerrado No esté abierto a los demás No quiera transmitir ese tesoro Que les ha dado como comunidad Para poder compartirlo con el resto Entonces bueno Puede haber circunstancias En las que un periodo de tiempo Pues por lo que sea Está bien estar el grupo cerrado Pues porque haya que trabajar Determinados aspectos Pero en líneas generales La función principal Es la de poder expandir Eso que tienes en el corazón Poder darlo Es un auténtico regalo Que Dios nos ha dado El creer en Cristo Pues tenemos que llevarlo A los demás Por eso tienen que ser Pues grupos abiertos En los cuales Cristo Perdón En los cuales la gente Puede entrar Y pueda ver Que hay una relación De hermanos Y que viven De una forma diferente Que dan un testimonio diferente Y que son gente distinta Eso es lo que tiene que ser Bueno Pues entonces Después de ver un poco Y analizar Lo que es La lectura De los hechos De los apóstoles La pregunta sigue siendo ¿Qué es una comunidad? Y bueno Pues vamos a intentar Definir la comunidad Un grupo suficiente Y significativo De personas Esto es importante Porque si vienen Y nos preguntan Que dos personas Quieren hacer comunidad Pues eso es complicado Porque El Señor se derrama Con muchos dones Y yo contaba allí Por ejemplo Que si queremos hacer Una comunidad Sonia y yo Va a ser muy difícil Porque ella es un Como decía allí Ella es un bardal Y yo soy lo más parecido Al ejército De la segunda guerra mundial Entonces claro Es muy complicado Entre dos balancear Pero cuando hay más gente El Señor se derrama Cada uno somos distintos Nos aportamos unos a otros Y llegamos a ese balance De la comunidad A ese equilibrio Cuando estamos en una reunión A veces O en un consejo Pues al haber Gente de diferente De diferente carácter De diferente vivencia Cada uno aporta Desde su punto de vista Para intentar al final Llegar a la verdad mayor Que es lo que se intenta siempre Por eso Tiene que ser un grupo Significativo de personas Para que el Señor Ahí se vaya derramando Y puede ir habiendo Ese equilibrio comunitario De alguna manera Que están en comunión Con la iglesia apostólica Esto hemos hablado muchas veces La comunidad debe ser Fier al dogma católico Al cien por cien Y estar al lado de la iglesia Porque es parte De esa misma iglesia Y no podemos Contradecirlo De ninguna manera Que posea una visión Una visión Que es lo que hemos comentado antes Que esa visión Que es dada Pues normalmente A la persona Del fundador O de los responsables Pues cuando te vas adheriendo A ese grupo También la vas haciendo tuya Y también vas cogiendo Ese cincel Y vas martillando Para sacar esa escultura Porque es algo vivo Esa visión Es algo que se mueve Que se moldea Y que se puede seguir trabajando Y que los miembros De esa comunidad Pues llevan adelante Y lo llevan como suyo En el corazón Bien Que tiene un conocimiento Teórico Y práctico El objetivo aquí Es que Esa comunidad Es un grupo de personas Que además de servirse A sí mismas También alimentan A los que van entrando Por la puerta Es decir Que no No se pierden En sí mismas Sino que saben Hacia dónde quieren ir Y se lo van enseñando A quienes entran por la puerta Y le enseñan Cómo vivir a Cristo De la manera que ellos entienden Que se puede vivir Y alimentándolas Formándolas Para formar Sus cristianos adultos Maduros Que es un poco Lo que tratamos de conseguir Gente que lleva la fe Que por supuesto Que tenga caídas Pero que sepa levantarse Y que sepa apoyarse En los hermanos Para poder seguir creciendo En Cristo Y viven pendientes Pues los unos de los otros Siendo conscientes De ese pueblo elegido No cada uno independientemente Sino con unas relaciones Que te ayudan Lo mismo que Cuando yo hago una cosa mal Viene un hermano Y me dice Hombre, pero cómo has hecho esto Pues yo a veces también Tengo que decirle a otro Hombre, no hagas esto Mejor hazlo de esta manera Eso te ayudará Y eso pues nos quita Muchos problemas Nos ayuda Nos hace la vida más fácil Que es un poco De lo que se trata De hacernos la vida más fácil Unos a otros Que ya bastante complicada Es de por sí la vida Que están comprometidos En su entorno Y dan testimonio práctico Bueno, pues un ejemplo Puede ser este local El intentar meternos En un entorno E intentar ahí Dar testimonio De nuestra fe Y intentar ayudar Ahí en la medida De nuestras posibilidades Es un poco de lo que se trata Si estamos aislados De la sociedad Si estamos metidos En nuestras casas Y en relación con nadie más Pues podemos tener Una relación muy buena Con el Señor Pero la otra dimensión De la cruz Del hermano No va a crecer No se va a desarrollar Y es una parte Importantísima El desarrollar Pues tantos dones El pulir tantos fallos Que uno tiene Y para pulirse Pues tiene que rozarse Con los demás No hay otra forma Evangelizar Pues obviamente Lo que hemos dicho Intentar transmitir Eso que uno tiene En el corazón Y de la mejor forma posible Que toque corazones Que cambie vidas Y que Y si tú tienes un tesoro Y tienes un diamante En casa Pues lo enseñas A todo el mundo Con mucho orgullo Pues nosotros Tenemos que hacer lo mismo Tenemos el más grande Los tesoros Y tenemos que enseñarlo Con orgullo Bien Es el rostro visible De la iglesia Y también Pues es un grupo Que se junta Como hacemos en asamblea Y se junta a rezar A alabar A dar testimonio De fe también Y de Juntos como comunidad Decir al Señor Aquí estamos Y queremos seguir Lo que tú nos has mandado En nuestros corazones Y cumplir tu palabra ¿No? Unos con otros Y eso pues también Forma parte de la comunidad Y es un signo De esa comunidad Y es una parte importante De esa comunidad Yo creo que ya lo había contado También Pero Cuando Cuando Viendo aquí la imagen De Willow Creek Cuando estuve En HTV Y escuché a Bill Hybels Él contaba la historia De De Un Colaborador suyo Que Bueno pues tuvo una desgracia Se le murió una nieta Y Y fueron de viaje Al poco A A la zona asiática Y Pues esta persona Que estaba muy dolorido Porque se había muerto una nieta Pues entraba a una iglesia De allí Se sentó Estuvo en En el culto Y luego cuando se salió Le preguntó Bill Oye Que tal Que tal en la iglesia ¿Te has sentido bien? Y dice Mira muy mal Pues digo muy mal Porque Pues porque He estado allí Sentado en el banco Llorando como una magdalena He hecho polvo Literalmente Y nadie ha venido A decirme nada ¿No? Nadie ha venido A preguntarme Ni a acercarse Ni a decir ¿Qué te pasa? ¿No? Y me he sentido una mierda Entonces A este hombre A Bill Hybels Que tiene Que tiene Esa Esa pedazo grada Para Siete mil Y ocho mil personas Todos los sábados Penso Jolín Y si Al culto Cuando viene la gente Hay gente que viene A ese culto tan maravilloso Con tanta música Que hay tanto follón Y sale igual que ha entrado Peor Porque nadie le ha dicho nada Qué duro eso ¿No? Eso parece como que Que no es comunidad No parece que nos cuidemos Unos a otros Entonces Como él contaba Que tenía un proyecto En el cual Para cada una de las secciones Del auditorium Lo habían dividido por secciones A cada sección Le había nombrado un pastor Ahí tienen pastores Para todo lo que quieras Pero Le había nombrado un pastor Y un grupo de laicos Que le ayudaba De forma que En todos los cultos Se sentaba Ese pastor Y esa gente En esa zona Y se ocupaban De hablar Con toda la gente De esa zona Les pedían los teléfonos Si no iban Les llamaban Y preguntaban Si les había pasado algo Y cuando entraban Y cuando entraban Por la puerta Pues les preguntaban ¿Qué tal la semana? ¿Cómo vas? A los que veían mal Pues oraban por ellos Les preguntaban Si podían ayudarles En algo Intentando hacer Realmente comunidad ¿No? Y la importancia Que tiene Al final El valor fundamental De la comunidad Que no es el dinero Son las personas Que es el valor principal Por el cual tenemos Que trabajar Por las personas ¿No? Bueno También comentamos aquí Lo de dividirse En grupos pequeños ¿No? Y principalmente por eso Para que la persona Sea promocionada Ayudada Cómo trabajar en células Que bueno Es una forma de trabajo Que parece Y que demuestra Que se trabaja bien Y que ayuda a las personas A no perderse En estos grandes tumultos Que están bien Pero también a poder Pues contar Experimentar Aprender y formarse Sobre todos estos temas ¿No? Y cómo eso te ayuda A crecer Con el roce de tus hermanos Y con tantas cosas ¿No? Y aquí tenemos esa experiencia Mucha gente De lo que hemos crecido En esas células Y en esos grupos Y bueno Por último Pues los elementos Más constitutivos De la comunidad cristiana Los hemos definido Un poco Como el carisma Es decir Esa llamada original Que Dios te da Para cumplir Esa misión Es algo específico No recomendando Crearte una comunidad Si no tienes ese carisma Esa llamada específica Por parte de Dios Y siempre mirando Si puede haber otra comunidad Cerca En tu entorno Que puede Bueno Pues igual Cubrir Eso que Dios Te está pidiendo Y con la iglesia Tan rica Que tenemos Y tan diversa Pues es muy fácil Conseguirlo Y por otro lado Pues la estructura ¿No? Que pues también Hay mucha gente Un poco que es Contraria A todo tema De estructura Pero es que Al fin y al cabo Si te pones a pensar La estructura Es desde la hora A la que te reúnes Hasta el pequeño detalle Con el que piensas comenzar Eso ya denota Una determinada estructura Y una forma Y un estilo De hacer las cosas Aquí lo importante Es que esa estructura Que tienes No sea un ídolo No esté por encima De las personas Y que esa estructura Puede ser cambiable En función de las personas Para que el valor principal Siempre prevalezca Y no pasemos la estructura Por encima de las personas Haciendo daño Sino lo contrario Cambiando la estructura Para poder Pues acompañar Ayudar Y promocionar Cada vez más A las personas ¿Vale? Entonces Como ha sido Una semana muy dura No sé vosotros Y ha sido una semana Muy difícil Ya termino aquí No me he enrollado Mucho más Ha sido una cosa light ¿Vale? Además vosotros Ya tenéis un máster De estas cosas De comunidad Y nada Yo por mi parte Ya he terminado Muy bien